Cuando los ojos hablan todas las palabras Es suficiente con tu mirada Puedes decirte quiero sin abrir los labios Eres simple y muy profunda para mi Dios te bendigo cuando te trajo a mi vida Que paz y mesa tengo este día Tú eres el motivo de mis oraciones Ya no existen temores Este es tuyo Yo tendré cuidado de tratarte bien Que eres más ocaquil Que te lleve mi ser Un mundo diferente Es el que Dios te dio Para vivir contigo Y amarlos todo el tiempo Un mundo diferente Es el que Dios nos dio Para vivir unidos Y amarlos todo el tiempo Lo que siento por ti no lo compra el dinero Ese amor puro Amor sincero No puedes compararse a nada conocido Sabes bien que estoy diciendo la verdad Yo tendré cuidado de tratarte bien Que eres más ocaquil Te llevo mi ser Un mundo diferente Es el que Dios te dio Para vivir contigo Y amarlos todo el tiempo Un mundo diferente Es el que Dios nos dio Para vivir unidos Y amarlos todo el tiempo Que sea muy feliz De parte del Señor Y de parte del Grupo XMoney Claro que sí